A gomita le hackearon la cuenta de Instagram, donde ya tenía más de un millón de seguidores, y ahora está en campaña para recuperar fans. Chavos, al mal tiempo buena cara, aunque sea con esta cara lavada, resulta que me hackearon mi cuenta. Si hay que empezar desde cero no importan, que ki por ciento barra ya suma a dólar por ciento y las primeras fotos en la nueva cuenta son de su fiesta con unicornios, que ya superaron los 10 mil me gusta, comita a presume cuerpo y la comparan con Lin Mei y luego comenzaron las fotos enseñando. No pasa nada tengo que echarle ganas espero contar con su apoyo. Help me pasa la voz al mal tiempo buena cara, más positiva, sé que lo que no me tumba me hace más fuerte las controversias entre los usuarios que la apoyan y los que no. Al parecer solo cambiaron de sitio, pues las fotos de gomitas siguen dando de qué hablar a los internautas. Precalifica tu crédito PYME, desde dólar cien mil hasta dólar cinco MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!